No se pronuncian por lo de García Luna, si acaso Calderón y eso con un planteamiento ofensivo para las víctimas, una falta de respeto. La inmoralidad de decir no me va a temblar la mano y vamos a usar la fuerza y, por el otro lado, dedicar toda la Secretaría de Seguridad Pública a proteger a un grupo de delincuentes a cambio de sobornos. Debería explicar cómo nombró a García Luna y lo sostuvo seis años y si sabía o no sabía de lo que hacía García Luna.